Hola que tal mi gente, por aquí Xenico trayéndote otro videillo más Mi gente, esta reacción me la han pedido bastante del artista Cecia Sain Esta canción se llama Horóscopo Recuerden por favor que voy a tener que hacer muchas pausas por copyright Y quizás poner un texto también por copyright en el video Recuerden dejar su like, suscríbanse, vamos allá mi gente Horóscopo Bálvaro, pero de una vela Cecia está durísima señores Bálvara Wow, me gusta muchísimo el look que tiene, se ve muy dura Óyeme, pero esto es como un ritmo nuevo, ¿no? Se escucha bastante bien Eso Bueno señores, esta canción está muy chula señores, se escucha muy bien Creo que entró con mucho flow la canción A mí me gusta cómo se ve Cecia Ella es muy bonita de rostro, tiene el rostro muy, muy llamativo ella, ¿saben? Álvaro Ey, ahí está Eso es para que los brothers se vuelvan locos con ella Álvaro Álvaro, señores Demasiado flow Cecia Este, yo lo único que les recomiendo a la compañía de Cecia Es que lancen música más seguido Hoy en día la música está muy rápido señores Entonces la gente quiere contenido, contenido, contenido Y es lo único que yo veo Que ya no puede durar tanto sin sacar música Álvaro, está súper sexy ahí, ¿eh? Ya tú Chávez, las cecias rompiendo Ok, ahí empezó como a rapear, a chantear Se escucha muy bien ¡Eso! Me acuerda mucho a Cristina Aguilera con El Pajón ¿Se acuerdan? De la canción Chiqui, chiqui, ya, 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 ya Mulan Rook Algo así Pero se parece un poquito Solo sígueme, sígueme Las once y media Por su Me gusta que ellos se atrevan en la compañía de Cecia A hacer este tipo de música en estos tiempos Que viene siendo como un pop, ¿no? Es un ritmo que es muy arriesgado Pero se le escucha súper bien, señores Muy comercial Le queda muy bien ese Aufi a ella Bueno, los dos Aufi que tiene puesto en el video Se le ve fenomenal Muy duro, señores Felicidades pa'l brother que hizo el video Se ve espectacular, señores Wow, ahí me gustó Como subió el tono de la voz Se escuchó muy chula Bárbara Ese juego vocal ahí Le quedó bacanísimo Bueno, ahí Con lo que está haciendo también Me acuerdo un poquito A Cristina Aguilera Cuando viene a ver Cecia es fanática de Cristina Aguilera Porque ahí el juego que hizo Y la forma en la que está subiendo su voz Se parece un poquito Al estilo de Cristina Aguilera Muy duro, señores Déjame en los comentarios Cuál fue la parte que más te gustó De este video Tinto Mira quien llegó Se prendió la fiesta La león Dura Miren eso, señores Yo quiero decir algo Y es que A mí me encantaría Escuchar a Cecia Cantando bachata ¿Qué les parece, señores? ¿Ustedes se imaginan a Cecia ahí Cantando una bachatica Bien chula? Sí Sería espectacular Ustedes saben que Manuel Turizo lanzó La bachata, ¿no? Una canción llamada La bachata Y se hizo súper conocida La canción Y yo creo que Cecia Tiene la voz Para cantar bachata, señores Eso sería espectacular Si los manejadores de Cecia Ven esta reacción Háganle una bachatica Y se acordarán de mí Bueno, mi gente El video espectacular Me gustó muchísimo el Aufi Me gustó muchísimo el video Creo que se ve genial Magnífico Y Cecia siempre Con un súper talentazo, señores Nada, mi gente Deja ahí tu comentario Deja tu like Comparte la reacción Porque si tú compartes la reacción También estás compartiendo a Cecia Así que ya tú Chávez Esto es Xeneco Show